Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. ¿Por qué Can Yaman estaba triste cuando dejó Turquía después de que terminara la serie de televisión Sein Bay? ¿Se transmitió incorrectamente en Fox TV? En el artículo publicado por el periodista Birsen Altuntas se incluyen detalles sobre el incidente que enfureció a Can Yaman. Reacción al festival de Can Yaman Curiosamente, Can Yaman, que asistió al festival de cine de Venecia el año pasado promocionando la serie de televisión, Bayelik Kamare, no fue al festival el año pasado debido al Premio al Mejor Actor Internacional. Año Can Yaman participó en el festival en los últimos años continuando con su carrera actoral en Italia. Can Yaman participó con éxito en el Festival de Cine de Venecia en los últimos años. El apuesto actor recibió el año pasado el Premio al Mejor Actor Internacional de manos de Antonio Banderas. El año pasado asistió al Festival de Cine de Venecia para recibir un premio a la trayectoria de la asociación, que fundó y para promocionar la serie de televisión Viola Come Il Mare, cuya primera temporada se estrenó el año pasado. Este año todas las miradas estaban puestas en Can Yaman. Mensaje de Can Yaman Mi sitio está llenado incapaz de permanecer indiferente a los comentarios de sus fans sobre ¿Por qué no está en Venecia? Yaman compartió lo siguiente en italiano, No, obviamente, no vendré a Venecia para dejar espacio para algo más. Para robar el espectáculo esta vez. Muchos actores turcos famosos asistieron al festival por octogésima vez este año. ¿Regresarás a Turquía? Por otro lado, era una cuestión de curiosidad saber si Can Yaman regresaría o no. Fuentes consultadas por Hercegunden.com dijeron que Can Yaman está decidido a no regresar a Turquía. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. ¿Por qué Can Yaman estaba triste cuando dejó Turquía después de que terminara la serie de televisión Sein Bay? ¿Se transmitió incorrectamente en Fox TV? En el artículo publicado por el periodista Birsen Altuntas se incluyen detalles sobre el incidente que enfureció. A Can Yaman. Reacción al festival de Can Yaman. Curiosamente, Can Yaman, que asistió al festival de cine de Venecia el año pasado promocionando la serie de televisión, Bayeric Camare, no fue al festival el año pasado debido al premio al Mejor Actor Internacional. Año. Can Yaman participó en el festival en los últimos años continuando con su carrera actoral en Italia. Can Yaman participó con éxito en el Festival de Cine de Venecia en los últimos años. El apuesto actor recibió el año pasado el Premio al Mejor Actor Internacional de Manos de Antonio Banderas. El año pasado asistió al Festival de Cine de Venecia para recibir un premio a la trayectoria de la asociación, que fundó y para promocionar la serie de televisión Viola Come Il Mare, cuya primera temporada se estrenó el año pasado. Este año todas las miradas estaban puestas en Can Yaman. Mensaje de Can Yaman mi sitio está llenado incapaz de permanecer indiferente a los comentarios de sus fans sobre, porque no está en Venecia, Yaman compartió lo siguiente en italiano, obviamente, no vendré a Venecia para dejar espacio para algo más. Para robar el espectáculo esta vez. Muchos actores turcos famosos asistieron al festival por octogésima vez este año. ¿Regresarás a Turquía? Por otro lado, era una cuestión de curiosidad saber si Can Yaman regresaría o no. Fuentes consultadas por Hercegunden.com dijeron que Can Yaman está decidido a no regresar a Turquía. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. Corazned. Een ropa. Coraz. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.